SADOW OF THE COLOSSUS Si buscáis un análisis, hay muchos en Youtube. Bueno, vamos a empezar. Yo varios días dándole vueltas al tema, y la verdad, me cuesta hablar de este juego sin usar las expresiones obra de arte de los videojuegos o juego maravilloso. La verdad es que si somos estrictos, SADOW OF THE COLOSSUS se podría definir como un juego de aventura puzzle, donde llevaremos el punto A, al punto B resolveremos el puzzle, tocará volver al punto A, donde nos darán el siguiente desafío. Visto de esta forma, SADOW OF THE COLOSSUS no parece gran cosa, ni que aporte algo nuevo al mundo de los videojuegos. Y si a esto le sumamos una cámara que te dificulta más que te ayuda, un enorme mundo sin misiones ni puzzles secundarios, es cuando me pregunto, ¿entonces por qué me gusta tanto este juego? SADOW OF THE COLOSSUS es más que una mecánica de juego, es más que un apartado técnico. SADOW OF THE COLOSSUS es un viaje a nuestras emociones. Porque si algo destaca en este juego es que despierta nuestros sentimientos como pocos juegos que yo conozca son capaces de hacerlo. SADOW OF THE COLOSSUS consigue esto y mucho más. No puedo dejar de mencionar la relación con Agro, nuestra yegua, que sin darnos cuenta pasará de ser nuestro vehículo a nuestra única amiga y fiel compañera. Es un regalo cabalgar a lomos de Agro por enormes y soleadas praderas, en las que no te importaría perderte de vez en cuando. Nunca había sentido lástima cuando bajo mi espada cae un enemigo, en este juego me ocurre eso. Luchas, sufres, te desesperas y cuando por fin llega el momento de la victoria, justo después de asestarle a nuestro enemigo la última estocada, esta se vuelve agridulce. Mientras ves como tan gigantesco oponente se derrumba ya sin vida, sientes lástima. Y te preguntas si de verdad era necesario ese sacrificio. ¿Y qué decir del final? Donde otros grandes títulos flojean, Shadow of the Colossus brilla con luz propia. Nunca había disfrutado tanto de un final como con el de este juego. Si este juego es embriagador, en este punto la explosión de emociones y sentimientos llega a su zenith, en un final con partes interactivas que no sumergen más aún en su dramático desenlace. Pero no creáis que este juego es la octava maravilla del mundo. A pesar de todos los elogios que me habéis oído a lo largo del vídeo, este juego tiene un gran defecto. Y es que no está hecho para todo el mundo, ya que cada uno de nosotros buscamos cosas diferentes a la hora de jugar. Y fácil será que no cumpla las expectativas de muchos. Pero sí que os aconsejaría que le diréis una oportunidad, dejando seducir por este maravilloso juego. Un saludo compañeros, nos vemos en próximos vídeos. Adiós.